Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer gelatina de hierbabuena. Los ingredientes son 100 gramos de hojas de hierbabuena, 2 tazas y media de agua, 16 gramos de gelatina sin sabor, 2 cucharadas de azúcar. Ponemos a hervir el agua. Cuando esté hirviendo, agregamos las hojas. Apagamos el fuego y dejamos hervir por 10 minutos. Colamos el líquido, agregamos la gelatina, mezclamos, agregamos el azúcar, mezclamos hasta disolverla. Ponla en un molde y déjala cuajar completamente. Sírvela y disfrútala. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! 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 Gracias.